Música Ok, vamos a abrir una caja que me llegó de la chingona box ¡Ah! Un corazoncito, mira acá Ay, mira la cámara Pues endereza la hija Endereza la cámara y dirígela bien Ay, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Aquí saliendo, 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 saliendo Llegando, 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 llegando Ay, una t-shirt Ay, qué bonita, mira Chingona por vida O sea, huefo Quítala de ahí, culera Ok, I got this from Chingona box It's size M, size medium Chingona por vida Agüefo, dijo Lindio A ver, aquí me llegó esta cajita con florecitas ¿Qué dice? Ay, dice Es una veladora Ajá, chingona Una chingona Y huele, huele precioso Mmm Y luego puedo guardar la cajita para guardar mis dulcecitos de noche A ver Aquí me llegó Es esto que es para la cabeza, ¿verdad? Oh, that's nice This is for the hair, right? Cuando no me sienta tan chingona, pues la pongo a este lado, ¿eh? Pero si me hacen enojar, que la golpeo y a ver, si no me obedece Y aquí viene Otra cosita, vamos a ver, ¿qué es? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Hay unas calcetas que dice Chingona Power No, pues sí Concha Power Ah Concha Power Es que como estamos con la idea de ser chingonas Y luego viene una fotito Un sticker Ah, poderosa Mujer poderosa Es que no traigo mis lentes, disculpen ¿Quieres los lentes? No, porque luego me arruino mis pestañas Ah, y una mascarilla Que dice Soy chingona Ajá Más me faltó una pistolita Ay, no, no Y una Para ponerlo en la ropa Un sticker Un No sé cómo se llaman estos Ya lo olvidé Yo que soy costurera ya También Otro de mis talentos Parche Parche Emblemas ¿No? Y unos dulcecitos Ah, chingona Chingona Pax Estos son como Yo pensé que son como dulcecitos A ver Creo que es algo Para los labios, ¿verdad? ¿Qué es? Oh, eso Es como para Los ojos, ¿no? A ver, déjame leer A ver Me lee la cajita Es The Chingona Pax Beauty Collection Oh, ok Algo para los ojos Bueno Es gel Eyeliner Gel eyeliner Se moja O como porque está bien sequita Se pone una brochita Que Ok, pues miren Vamos a tener que hacer Un tutorial Para ver Como se Todo eso viene En esta cajita Que fue muy bien I love it I love it Thank you Chingona For sending me That Chingona Pax I really love it And this is my Favorite color Far I really love it He's never I do It's my